En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que va con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la gente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Las tres reflexiones que hemos tenido el día de ayer, pueden aplicarse sin mucha diferencia a las comunidades masculinas o femeninas. Hemos hablado de tentaciones que pueden tener los superiores. Hemos hablado de los grandes olvidos, considero yo, grandes significativos olvidos de nuestro tiempo. El olvido de la abnegación, por ejemplo, o el olvido de la poesía. Entonces, eso se aplica tanto a comunidades masculinas como femeninas. Y luego hemos hablado de las disculpas que alejan de la cruz. Utilizamos cuatro palabras, en un sentido mnemotécnico, para referirnos a cómo hoy se oculta, se disimula, el lugar de la cruz. Y las consecuencias que eso trae para nuestra evangelización. Y un poco también, para nuestra propia vida en comunidad. Aunque ese aspecto falta desarrollarlo más. Esas fueron las tres reflexiones de ayer. También para este día, con la bondad de Dios, queremos tener tres reflexiones. Pero esta vez vamos a tomar tres puntos que se aplican, más específicamente, a comunidades femeninas. Vamos a guiarnos por tres palabras que son muy cercanas a la experiencia de vida consagrada femenina. Vamos a referirnos a la virginidad consagrada. Vamos a referirnos al ser hermana. Y vamos a referirnos al ser madre. Virgen, hermana, madre. Son expresiones muy propias de la vida consagrada femenina. Pero hay que reconocer que la primera de ellas, hasta cierto punto, se ha olvidado. Es una cosa un poco irónica, porque las religiosas, hasta, digamos, el concilio vaticano o un poquito después, tenían prácticamente el monopolio de ese lenguaje. Es decir, referirse a una persona consagrada a Dios en virginidad, casi que aludía automáticamente a una religiosa. no sé cómo sea la situación en esta congregación, presumo que es mejor de lo que he encontrado en otras partes. muchas religiosas hoy intentan definir su ser de otra manera. Yo creo que hay un malentendido bastante serio ahí, porque, por ejemplo, en el estilo del trabajo de inserción por los pobres, parece que no había como un lugar específico, como un lugar propio para lo que llamamos virginidad consagrada. Las virtudes de una religiosa inserta, ese es el término que suele utilizarse en el ambiente de la teología de la liberación, la religiosa inserta en su trabajo con comunidades de base o en su trabajo por los pobres. Esa hermana seguramente se ve como a la luz de otros modelos. Tal vez el modelo de los profetas, tal vez el modelo de los líderes comunitarios, de los líderes sociales. Y esto ha tenido su impacto. Fíjate que en la primera mitad del siglo XX encontramos esa famosa encíclica Sponsa Christi. Es una carta del Papa a las religiosas. Y el título mismo está indicando la primacía que tiene el lenguaje esponsal y por consiguiente el lenguaje virginal. Desde el título en adelante el Papa evidentemente quiere que la religiosa se mire a sí misma ante todo como esposa de Cristo. Pero repito que esa terminología ha ido desapareciendo no del todo pero ha ido desapareciendo. Y la parte irónica es que mientras que eso sucede con las religiosas hay laicos o más exactamente mujeres laicas que encuentran en la vocación virginal y en la espiritualidad virginal un modo de ser en la iglesia de hecho estos años posteriores al concilio Vaticano segundo han visto la renovación del llamado orden de las vírgenes o sea que es una cosa un poco extraña un poco irónica quienes tenían como casi por posesión ese título de virginidad consagrada es decir las religiosas parece que lo están rechazando lo están echando al olvido no todas pero si muchas y mientras tanto seglares mujeres laicas descubren la riqueza de esa vocación entonces este es el primer punto que yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta en la reflexión yo creo que cada una tiene que preguntarse si su primera definición delante de Dios es esposa de Cristo si tú tomas tu ser de religiosa y estás a solas con Jesús o estás a solas en oración o simplemente estás a solas tu primera mirada hacia ti misma ¿cuál es? repito en el estilo de la teología de la liberación la primera respuesta sería algo como soy profeta del reino de Dios o soy testigo del reino de Dios o soy un agente de pastoral o soy un agente de cambio de promoción humana de transformación social es muy importante es muy importante responder a esta pregunta y yo realmente les invito a que en este día en el que las distintas temáticas giran en torno a lo femenino no dejes de responderla bendito sea Dios estamos en un ambiente y con un horario que facilita esa reflexión ¿cuál es tu primera definición de ti misma? ¿cómo describes tu vida? suponte que tienes que contarle a alguien tu vida ¿qué haces? ¿por qué lo haces? uno se puede imaginar una historia como esta vamos a suponer que de niña tenías un muy buen amigo un buen amiguito en la escuela primaria eso ya fue hace unos cuantos años sobre todo para el caso de algunas tenías un buen amigo en la escuela primaria pero vamos a suponer que la familia de él se mudó a otra ciudad nunca volvieron a verse y después de 20 30 40 años te vuelves a encontrar con ese que fue tu amiguito en la escuela él tiene su familia tiene su esposa sus hijos tú te hiciste religiosa él en algún recodo del camino dejó la fe no le interesa o simplemente es un católico no practicante y tú le vas a contar a esa persona por qué optaste por aquello que optaste y tú le vas a contar a esa persona cómo te ves a ti misma ese es el primer punto en esta reflexión cuál es tu primera manera de definirte pasemos al segundo punto tomemos la palabra consagración a este retiro le he puesto como título general algo muy muy global vidas consagradas vidas consagradas te hago esta pregunta qué quiere decir consagrarse qué significa eso de consagrarse nos damos cuenta que consagrarse es un verbo que está relacionado con el adjetivo sagrado consagrarse es volverse sagrado entrar en el ámbito de lo sagrado y lo sagrado qué es lo que está reservado para Dios si uno se pone a mirar con más detalle cómo usa la iglesia la palabra consagración uno se da cuenta que básicamente la palabra consagración se refiere a dos cosas se refiere a los sacramentos y se refiere a la decisión de reservarse para Dios entre los sacramentos el bautismo evidentemente nos hace pueblo santo y es la consagración fundamental pero si miramos luego dentro del pueblo de Dios a quienes se llama consagrados nos damos cuenta que consagrado se llama al que ha recibido el sacramento del orden o al que ha decidido reservarse para Dios a veces las dos cosas coinciden por ejemplo si alguien es al mismo tiempo sacerdote y religioso en cierto sentido tiene esos dos sentidos esas dos maneras de consagración pero también encontramos personas que son sacerdotes y no son religiosos y encontramos por supuesto religiosos o religiosas que no son sacerdotes lo que quiero destacar es que hay dos modos de hablar de consagración dentro del pueblo de Dios aquellos que reciben el sacramento del orden y aquellos que se reservan para Dios pero si luego uno mira dentro del derecho y dentro de los documentos de la iglesia a quienes considera la iglesia como gente que se ha reservado para Dios la respuesta incluye siempre un voto de celibato un voto de castidad un voto de virginidad es decir reservarse para Dios es ante todo reservar el corazón para Dios y uno se da cuenta por qué porque resulta que la gran diferencia entre nosotros religiosos y otras personas no es tan fácil de encontrar en los otros dos votos de los tres votos clásicos en la iglesia pobreza castidad obediencia nos damos cuenta que aquel que de una manera más nítida muestra que alguien se ha reservado para Dios es el hecho de haberse resuelto a no tener en su corazón un primer lugar para nadie que no sea Dios y esto le da un cierto lugar único esto le da un lugar singular al voto de castidad porque resulta que si hablamos de pobreza es un hecho que muchas personas de manera voluntaria pero más a menudo involuntaria tienen que pasar por circunstancias de carencia mucho mayores que las nuestras si hablamos de obediencia nos damos cuenta que por ejemplo en cualquier organización se necesita un grado de obediencia cualquiera incluso en una empresa en una fábrica ahí no manda todo el mundo y luego tenemos las instituciones militares en las cuales suele haber una obediencia mucho más clara que ya la quisieran muchas provinciales entonces lo que realmente caracteriza a la vida consagrada es la consagración del corazón y este es el segundo punto que desearía que nos quedara bastante claro la consagración del corazón es decir reservarse para Dios es algo que ya tenemos por el bautismo por el bautismo somos un pueblo elegido y un pueblo santo pero si luego miramos dentro de ese pueblo reservarse para Dios significa reservar el corazón para Dios y esto es exactamente lo que pide un voto de castidad un voto de virginidad lo cual indica que de alguna forma el corazón de la consagración está en ese aspecto virginal o sea que en realidad se equivocan las religiosas que pretenden definir su ser básicamente por lo que hacen tú no puedes definir tu ser por tu hacer y ese es el error que cometen algunas religiosas fascinadas con una espiritualidad que tiene sus aspectos positivos ni más faltaba una espiritualidad de anuncio y de construcción del reino de dios eso es bello pero definir tu espiritualidad definir tu ser por tu que hacer es un gran error como consagrada lo esencial que tú tienes no es lo que tú haces lo esencial tuyo no es lo que tú haces de hecho el hacer va cambiando de mano en mano y tendremos que prepararnos para otros cambios que pueden ser más drásticos muchas comunidades religiosas han nacido a raíz de un servicio de asistencia asistencia a los indigentes a los huérfanos a los niños sin educación a las niñas sin capacidad de acceder a una formación asistencia a los enfermos asistencia a los ancianos a través de esos servicios de asistencia la vida religiosa se ha acreditado dentro de la sociedad porque presta un servicio a esa sociedad pero los servicios de asistencia los pueden tomar otras personas mal o bien pero los pueden tomar los colegios los puede tomar el estado lo hará bien lo hará mal lo hará tal vez con un propósito de indoctrinamiento tal vez pero lo puede tomar lo mismo sucede con los ancianos con los hospitales con los huérfanos un país donde dramáticamente se ha visto esta transformación en el curso del último siglo transformación que ya es casi completa es irlanda durante siglos enteros la iglesia católica era una especie de estado paralelo era la gran muleta del estado entonces la iglesia católica cumplía una cantidad de funciones que uno pensaría son más propias del estado la iglesia proveía de la salud la iglesia proveía educación la iglesia cuidaba a los huérfanos la iglesia recibía a los ancianos abandonados pero poco a poco se va entrando y se va imponiendo un concepto el concepto de seguridad social y de acuerdo con ese concepto es responsabilidad de toda la sociedad es un deber de la sociedad y no simplemente una buena voluntad de unas cuantas personas es deber de la sociedad responder por el bien de todos sus miembros entonces hubo en irlanda una comunidad muy fuerte en todo sentido en número de vocaciones y en la presencia de sus obras las hermanas de la misericordia y ellas tenían el hospital más grande de dublín que se llamaba precisamente madre de la misericordia y el título iba en latín mater misericordia tenían su tremendo hospital que es una construcción monumental pero ese hospital en este momento ha pasado al gobierno muchas escuelas por una decadencia vocacional sostenida por un invierno vocacional que no acaba muchas escuelas y colegios y escuelas de religiosas están ahora en manos de laicos muchas veces lo que han hecho las hermanas por ejemplo las dominicas de mo cross lo que han hecho ellas es ya quedaron unas poquitas mayorcitas bastante mayorcitas muy mayorcitas de hecho ya ya se dieron cuenta que no podían ni ser rectoras ni prefectas ni profesoras ni nada entonces tomaron esta decisión vamos a arrendar el colegio a unos laicos entonces hay una especie de sociedad limitada o alguna fórmula encontraron y un consorcio un grupo de laicos es el que dirige el colegio ellos son los que dirigen el colegio entonces ese colegio que era de dominicas y que todavía tienen el escudo de santo domingo en su saco blazer o como se llame ya no tiene una sola religiosa un día salía yo de mi centro de estudios milltown institute y me encuentro una cantidad de jovencitas niñas de colegio con el escudo de la orden me acerqué y con todo respeto y curiosidad les pregunté que donde estudiaban y porque tenían ese escudo les dije que yo era dominico no entendieron que significaba que yo era dominico para ellas eso no significa nada llevan el escudo como llevar cualquier cosa igual podrían llevar el signo de la paz o podrían llevar cualquier cosa los castillos de dublín entonces los colegios que eran de religiosas han pasado casi completamente al estado ancianatos pues eso no existe ahora de lo que se habla es como de casas de enfermería nursing homes y los nursing homes pues están a cargo del estado es el estado el que tiene que responder por eso entonces yo le preguntaba creo que fue una pregunta cruel le preguntaba a una priora de cierta comunidad también de dominicas le preguntaba yo bueno cuál era su responsabilidad cuál era su deber en ese nuevo modo de vida y me respondió la priora mi primer deber es cuidar de que las hermanas sean enterradas de la mejor manera claro eso parece imposible en el contexto nuestro parece imposible pero yo creo que esa es una una pregunta aquí oigo que algunas dicen allá llegaremos yo digo no hay que llegar allá yo digo no hay que llegar allá y precisamente si lo estoy predicando y lo estoy mencionando en este momento es para que no se llegue allá en holanda otro país de espantosa decadencia de la iglesia entonces las vocaciones las hermanas que todavía quedan algunas vivas otras momificadas las hermanas ya no reciben vocaciones si les llega una vocación ellas dicen mire estamos demasiado mayores no hay nadie que pueda servir de maestra le invitamos a que entre a otra comunidad o se vaya a otro país es decir son hermanas que se están aplicando la eutanasia ya aquí la última que se muera pues claro ya no podrá ponerse el velo pero que por lo menos lo agarre y lo apriete y se muera y se acabó la congregación se acabó la congregación fíjate que eso no es demasiado extraño más de dos terceras partes de las comunidades religiosas que se han fundado en la historia de la iglesia se han extinguido o sea la extinción de una comunidad tampoco es una cosa tan anormal dos terceras partes se calcula de las comunidades que han existido en la iglesia se han extinguido y una de las señales de extinción es definir la vida por el trabajo una de las señales de extinción es definir lo que yo valgo por lo que yo hago esa es una señal de extinción porque en el momento en el que tú dices mi trabajo es extender el reino de Dios inmediatamente tienes que oír por favor una vocecita que te diga en el oído pero eso lo puede hacer también una señora casada la señora casada también puede ser catequista la señora casada también puede servir a los pobres un grupo de personas que son casadas y que tienen sus hijos pueden atender pueden hacer misiones hoy hay mucha gente que está haciendo misiones hay laicos por cantidades que son misioneros yo conozco personas que viven de la predicación del evangelio en la ciudad de Bogotá por ejemplo hay un caso muy interesante y soy amigo cercano de esta familia él se llama heliodoro ella se llama maría victoria heliodoro prada maría victoria ángel de apellido bueno esta es una familia y ellos viven de la predicación son católicos con conocimiento y aprobación del parro con ni más faltaba organizan eventos seminarios encuentros retiros convivencias hacen consejería y viven de eso y la gente recibe un bien inmenso en esa casa de oración que se llama casa de los santos ángeles y ellos son católicos y evangelizan y salen y hacen misiones una de las consecuencias yo diría positivas de esa revitalización de la vocación bautismal tal como se planteó en el vaticano segundo es que el laico ha descubierto que no es un sujeto pasivo en la iglesia entonces usted no crea que ahora para ser misionero tiene usted que tener un hábito no uno puede ser misionero de muchas maneras dios el señor de distintas maneras me ha llamado a predicar en varios países y con mucha frecuencia llega uno a un país y dicen si aquí estuvo también un colombiano entre los colombianos misioneros laicos que viajan más a prestar ese servicio de manera internacional está un caballero que se llama Francisco Bermeo el famoso Pacho Bermeo tenemos aquí este otro hombre gracias por mencionarlo marino restrepo son laicos misioneros internacionales fieles al papa fieles a la iglesia y viven de eso de eso viven entonces fíjate que la pregunta que es lo que me hace consagrada que es lo que yo quiero ser en la iglesia es una pregunta que hoy hay que hacérsela era una pregunta que no se hacía de modo claro por lo menos no se hacía en el pasado porque como que el volumen y el tamaño de las obras daba la respuesta automáticamente voy a referirme a otra comunidad de dominicas las dominicas de la presentación que a principios del siglo 20 tuvieron un éxito absolutamente colosal realmente único y yo me atrevo a pensar que casi único en la historia de la iglesia es impresionante cuando uno revisa la historia de las hermanas de la presentación la manera como eso fue diseñado porque eso fue pensado y la manera como fue realizado especialmente por aquellas hermanas francesas que eran las que dirigían esa operación porque ese fue todo un operativo y estas hermanas lo diseñaron pero es que hubo una confluencia de factores hermanas muy bien formadas intelectualmente muy bien preparadas con una gran claridad en cuanto a los votos y el estilo de vida comunitaria y una coyuntura social preciosa en Colombia Colombia se estaba abriendo a planes masivos de educación y las hermanas llegaron en ese momento entonces el estado necesitaba lo que las hermanas estaban ofreciendo es una coyuntura que luego no se ha repetido más bien ahora vemos que el estado a veces es respetuoso a veces es irrespetuoso con el tema de la educación por las comunidades religiosas pero a que voy con esta historia a que una jovencita vamos a pensar mi tía yo tengo una tía que es de la presentación una niña en aquella época cuando iba a entrar al convento que se encontraba pues usted sabe lo que es la casa provincial de las hermanas de la presentación en medellín esa es una pequeña ciudadela son como tres o cuatro manzanas pegadas eso es una cosa gigantesca claustros y claustros hermanas por una parte y por otra se raja el pavimento salen hermanas son hermanas hermanitas y de todos los tamaños colores proporciones y edades ahí salen pero sobre todo había muchísimas jóvenes entonces que significa ser consagrada era una pregunta que no tenía que hacerse mi tía hace todos esos años vamos a decir que no voy a pronunciar aquí la cifra por mantener una buena relación con mi tía porque esto luego se publica en internet pero hace todos esos años cuando mi tía entra me imagino yo a mi tía toda tímida ella y mira esos corredores infinitos salones hábitos para un lado hábitos para el otro lado las las distintas etapas de la formación perfectamente claras y perfectamente visibles porque se supone que las postulantes van con esta jardinera las novicias de primer año van así las de segundo año van así las junioras van así y por el momento culminante hace su aparición como si fuera una epifanía la madre provincial un silencio profundo apareció la provincial no es como ahora que ahora la provincial hola madre que más ahora el respeto se acabó el respeto se acabó por eso me decía una hermana una provincial pero no de esta comunidad sino de otra comunidad me decía cuando yo era joven todo era el respeto a los mayores me volví mayor y ahora toca respetarle todo el proceso a las jóvenes conclusión yo no he hecho sino respetar toda la vida nunca recibió porque ella esperaba ella esperaba que cuando llegara provincial la iban a respetar iba a ser venerada la venia entonces claro que era para mi tía hace n años que era para mi tía ser consagrada era entrar en ese mundo en esa colmena era entrar en esa colmena un mundo distinto que tenía de todo porque los conventos tenían de todo había la hermanita no sé qué que hacía los hábitos había la hermanita no sé qué que era zapatera había la hermanita no sé qué que hasta remedios hacían las hermanas había la hermanita no sé cuánto que hacía entonces era como entrar en un mundo y por eso las postulantes las novicias que entraban en ese mundo realmente podían olvidarse del mundo exterior dejaba de existir el mundo exterior una postulante que luego se volvía novicia que luego se volvía juniora podía pasar cuatro y cinco años dentro de un edificio y cuando salía salía únicamente con su grupo en ese mundo no hay que explicarle a nadie qué significa ser consagrada en nuestro mundo si hay que planteárselo sobre todo las jóvenes de modo consciente o inconsciente se hacen esta pregunta porque es que en aquel mundo de mi tía el mundo de los ACN años dedicarse a Dios servir a Dios evangelizar buscar la santidad todo eso iba junto ahora no buscar la santidad le toca a todo el mundo ser misionero lo hacen hombres mujeres y niños literalmente hombres y mujeres hay mujeres que están haciendo una evangelización por ejemplo a través de la música ahora en Paraguay volví a encontrarme con una amiga que lleva años evangelizando a través de la música se llama Silvia Mariela la conocen en muchísimos países personas como Marta Reyes que también canta y evangeliza en muchas partes y quién conoce o a quién le importa perdón la manera como pregunto quién conoce o a quién le importa cuál es la comunidad de la hermana Glenda con el debido respeto y cariño hacia la hermana Glenda ella podría ser perfectamente una seglar que va canta da sus conciertos etcétera como Marta Reyes o como Silvia Mariela o como tantas otras y entre los laicos también hay unos que cantan entonces desde hace mucho tiempo de su arte y de su canto vive Felipe Gómez ahí en Bogotá de su canto y de su arte vive hace muchos años Martín Valverde entonces claro una joven hoy realmente se tiene que hacer esa pregunta porque cuando uno ve la manera como vive Silvia Mariela orando para pedir la inspiración de Dios predicando sosteniendo la oración dando retiros es imposible no ver en Silvia Mariela una persona que está dedicada a Dios dedicada está consagrada a Dios entonces la religiosa quieras o no se lo pregunta y si tú ya no te lo preguntas porque tú dices como el viejito aquel eso ya que ya lo que fue fue que ese es lenguaje que a veces uno toma claro ya después de unos 20 30 años hombre ya uno dice yo ya le conozco las mañas a estas viejas ahora para enredarme por allá en otra cosa ya aquí ya estoy bien hay un cierto conformismo que llega también con la edad y que hace que uno ya no se plantee grandes cambios pero los jóvenes si se los plantean y entonces dicen oiga pero es que yo también puedo evangelizar de otras maneras es que yo también puedo dedicarme a Dios de otras maneras y no es solamente voy a ser mamá y voy a tener 13 hijos no quizás no voy a ser mamá quizás no es lo que me atrae pero me voy a dedicar a Dios yo mismo he tenido esa experiencia muy cerca no solo por este camino de las vírgenes seglares dominicas que algunas de ustedes conocen no solo por las vírgenes seglares sino otras personas que no tienen ni siquiera ningún voto entre estas personas de Sanctus por ejemplo la comunidad que les mencionaba ayer hay una cantidad de gente que trabaja por Dios pero de un modo que a mí me parece admirable admirable entonces en esa pluralidad de vocaciones de servicios y de haceres no que haceres sino haceres en esa multiplicación implicación de modos de servir a Dios que es lo propio nuestro en que consiste ser consagrada pues resulta que yo hablo con Silvia Mariela de hecho pues hablé con ella no hace mucho como les dije y Silvia Mariela es una persona que está prestando ese servicio de evangelización es relativamente joven y ella dice pues si llega un hombre de Dios a mi vida con mucho gusto bienvenido sea ahí hay algo ¿no? ahí hay algo y así muchas otras personas otros en cambio parecen tener de un modo explícito o implícito un modo de consagración yo no he hablado ese tema con él pero me parece que el querido amigo Marino Marino Restrepo me parece que Gloria Apolo que es otra mujer que se la pasa evangelizando dando su testimonio para quienes no la conozcan Gloria Apolo fue una mujer que fue alcanzada por un rayo el rayo la dejó clínicamente muerta no sé cuánto tiempo su cuerpo por dentro se quemó de un modo espantoso pero ella volvió del umbral mismo de la muerte volvió y volvió con un encargo que ella siente de parte de Dios y ese encargo es predicar la verdad de la conversión y la realidad la realidad de esos temas que hoy se evitan tanto el cielo el infierno el purgatorio y ese es el tema de Gloria Apolo y Gloria Apolo predica a centenares y a miles de personas a mí me parece que tanto Gloria Apolo como Marino Restrepo son personas que en su corazón tienen un propósito de reservarse solo para Dios pero hay otros que no hay otros que están esperando a ver que pueda suceder es decir no han cerrado inscripciones entonces cuando uno se hace en serio la pregunta ¿cuál es mi ser en la iglesia? yo me doy cuenta que la respuesta del Papa Pío cuando envió la carta esponsa a Cristi es la correcta si tú no te sientes llamada y si no te sientes feliz y si no te sientes conectada identificada con esa expresión esposa de Cristo si esa expresión no es aquella con la que tú estás vibrando créeme que las dificultades de identidad van a ser muy graves muy graves porque resulta que hoy de un modo a veces muy acertado de un modo a veces exagerado de un modo a veces heterodoxo pero en todo caso hay demasiados laicos que están haciendo demasiadas cosas interesantes entonces si queremos que nuestra vida religiosa conserve su centro el primer y fundamental nombre para tu camino es virginidad consagrada y ser esposa de Cristo tu manera de reservarte para Dios es esa la manera de reservarse para Dios Francisco Bermeo que es casado es darle un puesto importantísimo a la misión y el hombre se fatiga y pasa mil aventuras y tiene que separarse de su esposa de su hogar porque está sirviendo el evangelio heroico y todo lo que tú quieras ese es su modo pero tu modo el tuyo tu modo de ser para Dios es ante todo que tu corazón es para Dios y que significa que aporta ese título es únicamente una fantasía así medio romántica desde luego que no la lectura complementaria para esta predicación es el conocido texto primera carta a los corintios capítulo séptimo ahí nos dice el apóstol San Pablo la mujer no casada se dedica a las cosas del Señor es decir no es simplemente trabajar para yo diría que este es como el centro de esta enseñanza no es trabajar para trabajar para es lo que hace un obrero lo esencial no es trabajar para lo esencial es los intereses de Cristo son los míos los dolores de Cristo son los míos los sueños de Cristo son los míos la pasión de Cristo es la mía y en eso nadie nadie tiene el lugar que él tiene eso es virginidad consagrada eso es los intereses de Jesús son los míos y por eso conviene ver la resonancia práctica que tiene un voto virginal de lo que se trata es de hacerse esta pregunta como queda mi amado y como quedan los intereses de mi amado en esta circunstancia eso es ser una virgen consagrada por supuesto eso tiene repercusiones en la afectividad en la sexualidad en las emociones en los sentimientos pero antes de llegar a esa parte lo primero es Jesús Jesús sus intereses su corazón cómo está mi amado cómo queda él aquí cómo queda su nombre cómo queda su gloria y digo que es una implicación práctica porque así es como obra una esposa con su esposo vamos a suponer que hay un cierto caballero que es especializado en ingeniería hidráulica sistemas de riego cosas parecidas y este es un hombre que ha hecho grandes proyectos que le han reportado mucho dinero pero últimamente no logra conseguir un buen contrato no se encuentra en su mejor momento la esposa de ese señor viene con un grupo de señoras de un grupo de oración a esta casa y la señora se da cuenta que aquí hace falta un sistema de regadío ella está pensando en su esposo ella está pensando en qué necesita el esposo ella está en su retiro pero tiene el corazón con el esposo eso es ser virgen consagrada aplicado a jesucristo es que cuando yo entro a un salón de clase si todavía podemos conservar colegios porque eso está por verse pero vamos a suponer que sí con el favor de dios yo entro a un salón de clase y mi pregunta es cómo hago para que jesús lo amen todos esa es mi pregunta cómo hago para que a mí jesús lo acepten todos lo sirvan todos si estoy en una casa sacerdotal o si estoy en diálogo con un sacerdote entonces como soy religiosa y amo a cristo como mi esposo lo que yo veo en el sacerdote es el representante de ese cristo el administrador de la sangre de mi amado así miraba santa catalina al sacerdote este es el que administra la sangre de mi amado fíjate cómo al mismo tiempo supone un gran amor una gran veneración y un gran respeto por el sacerdote es un amor inmenso al sacerdote pero un amor desde una apropiada definición de la relación eso es ser virgen consagrada este es el que administra la sangre y entonces si yo estoy en una casa de ancianos soy una virgen consagrada yo que miro yo miro la presencia de la pasión de mi amado ahí yo veo la cruz de mi amado ahí yo veo que mi amado me muestra sus llagas y su dolor ahí eso es ser consagrada fíjate que no es un asunto exactamente romántico es un asunto teologal no es una especie de amigo imaginario no no es una especie de fantasía prolongada en la cabeza hagamos de cuenta que yo soy casada no no es propiamente una fantasía es un hecho teologal es la presencia de Cristo en el anciano en el niño en el enfermo en el inmigrante en el desplazado en el desposeído es la presencia de Jesús entonces si por algo se debe caracterizar la religiosa es porque tiene como una antena para reconocer en todo la presencia de su amado y de inmediato le preocupa y de inmediato le hace sufrir si ve que su amado no es amado eso es lo que le hace sufrir observa que si una religiosa tiene este tipo de convicción pero la tiene en el fondo de su alma mira el estado les puede quitar los colegios los orfanatos los hospitales pueden cerrar todas las obras y esa religiosa seguirá siendo religiosa porque ella seguirá buscando en donde en la sociedad en donde en las familias en donde en el mundo hace falta la presencia de ese amado y el sagrario pues será el lugar de las confidencias el sagrario será el lugar de la conversación íntima cercana poética amorosa y de nuevo aquí no se trata simplemente de una fantasía de un romance allá en tu imaginación se trata de la realidad de un Cristo que se ha entregado sin reservas y que indudablemente tiene mucho para dar especialmente aquellos que tienen tiempo y ganas de recibírselo porque muy a menudo esos laicos incluyendo los que realizan maravillosos trabajos de evangelización por su misma condición tienen que darle prelación a otras cosas por su misma condición en cambio en cambio tú no tú no tienes otro interés tú no tienes otra mirada entonces tú estás en una posición privilegiada para disfrutar de la presencia de Cristo de las confidencias de Cristo eso es ser esposa que los secretos del amado entren en tu corazón que tú le conozcas el estilo a Jesús que tú te acostumbres al tono de su voz dice el capítulo décimo de San Juan mis ovejas conocen mi voz a nadie se aplica mejor ese versículo que aquel corazón que está acostumbrado a oír a Jesús hasta el punto de que el tono de la voz de Jesús te resulta música en los oídos así sucede cuando hay verdaderamente amor el día 7 de julio de mil de mil de 2010 murió mi madre ella estuvo inconsciente unos días antes de morir por lo menos hasta donde nosotros sabemos tuvo un daño cerebral bastante grande estaba inconsciente no hablaba no respondía algunos dicen que sí un poco que en otro poco desde la operación la mitad izquierda de su cuerpo no respondió absolutamente nada estaba como muerto y flácido además pésima señal fueron unos días muy duros por supuesto para nosotros como familia pero hubo una luz muy bella y muy significativa que con toda confianza les voy a compartir ella no habló durante esos días pero asegura a mi tía y es por casualidad la misma tía religiosa de la que he hablado de los N años asegura a mi tía que si hubo una frase que dijo mi mamá prácticamente la única frase que dijo durante esos días por lo menos que alguien la haya escuchado y esa única frase fue saludos a Chicho ustedes saben que Chicho es el esposo de ella mi papá eso fue lo único que ella dijo como quien se despide saludos a Chicho bueno porque menciono esto porque se supone que su cerebro no estaba funcionando se supone que ella estaba cerca a la muerte cerebral se supone pero después de 50 años de matrimonio y sume de los años de noviazgo parece que Chicho el esposo está tan increíblemente grabado en ese cerebro que aún ese cerebro medio muerto todavía tiene un pensamiento uno para el esposo eso es estar casada ese es el tipo de amor que ha de tener una religiosa como una especie de divina obsesión como una especie de constante orientación como una especie de intimidad que no cesa a eso llamaba Catalina de Siena la celda interior como que estando con todos nunca dejo de estar con él como que hablándole a muchos nunca dejo de escucharle a él como que buscando muchas cosas o resolviendo muchos asuntos en realidad solo le busco a él eso es virginidad consagrada ese es el corazón de la vida religiosa toda pero especialmente de la vida religiosa femenina yo les invito a ustedes a que renueven la alegría de su consagración reconociéndose amadísimas por Dios amadísimas por este Jesús al cual ustedes tienen el derecho y yo digo casi el deber de llamar esposo mío y amado mío y desde ahí se empieza a entender todo lo que digamos sobre vida religiosa femenina con el favor de Dios seguiremos comentando otras dimensiones como es la de hermana y la de madre gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén y al espíritu y al espíritu Gracias.